Ustedes recordarán que hay un celador del colegio Murialdo que está siendo investigado por una denuncia de abuso sexual presuntamente contra una niña de 4 años. En la segunda jornada de la audiencia del cese de presión preventiva, las partes han presentado sus argumentos ante el juez Sebastián Sarmiento sobre los hechos que acusan a Oscar Salas, el celador de la escuela, de haber abusado de una alumna de 4 años. La defensa sostiene que es inocente del hecho del cual se lo acusa y sostiene que hay que buscar otras líneas investigativas. Esto es algo que también se está señalando desde el inicio de este caso. Mientras que la querella advierte que las pruebas presentadas por la defensa carecen de contundencia. Pero vamos a escuchar a los abogados de las partes. Nosotros hemos incorporado nuevos elementos probatorios que creo que han hecho perder la fuerza convictiva que tenía el auto de prisión preventiva. Entonces, que esos nuevos elementos probatorios se han valorado para evitar el cese de la prisión preventiva y el subsidio para que se le dé autor y la prisión domiciliaria. Ha habido una cierta inercia, una cierta parálisis en la investigación. Y también no se han buscado otras líneas investigativas que nosotros hemos denunciado. Los testigos denuncian de que el comentario en la comunidad de Villanueva habla de un abuso infrafamiliar y de relaciones que tiene la mamá de esta nena con una persona que no puede por razones obvias no puede dar el apellido. Pero que sí, que efectivamente ese es el comentario generalizado, que no pasa de eso y así lo han dicho los testigos. Lo único que hay es un informe de la división delito contra la integridad sexual donde da tres hipótesis. El hecho dice que se cometió fuera del colegio lo que se descarta, que fuera interfamiliar lo que se descarta. Entonces la tercera hipótesis era el hecho se cometió dentro del colegio y en una franja horaria de 2 minutos 31 segundos. Con esa rapidez actuó el pedófilo, el supuesto pedófilo. El pedófilo no actuó de esa manera. Se tuvieron en cuenta absolutamente todas las hipótesis, incluso las hipótesis de la familia y que con el transcurso de la investigación esas hipótesis han quedado descartadas. Porque realmente las pruebas al único que ubican dentro de la escena del hecho, de acuerdo a la descripción que la niña ha dado sin lugar a dudas en todas las entrevistas en el EDEAS, al único que ubican en el hecho es al imputado a Salas que al celador del colegio. Quien presenta la captura de pantalla que ha salido ya circulando los medios es la defensa y evidentemente son ellos los que la tienen que argumentar y que validar mínimamente con una pericia, lo cual no lo han presentado. No tiene absolutamente ningún sustento técnico que pueda revertir la situación de Salas. Evidentemente, si está acreditado en la causa a través de una pericia que hay, que un celador dentro del grupo de celadores que había del colegio, en donde esto es importante que se tenga en cuenta a modo de colación, el día del hecho se envía un video de contenido pornográfico a ese grupo de WhatsApp. Aparentemente es de 0,06 segundos, pero realmente esa captura de pantalla de ninguna manera acredita que el imputado ha estado en ese momento, en vez de estar abusando de la niña como se lo ha imputado, ha estado leyendo el mensaje. Los mismos testigos que presenta la defensa declaran que les consta que ese mensaje donde surgió la captura de pantalla fue eliminado. Lo que nos llama la atención, sinceramente, es la colaboración que está prestando tanto el colegio como los maestros, obviamente los celadores, todos, está prestando una colaboración activa con la defensa, o sea, en pos de aportar documentos que hagan a la inocencia a este señor.